Service and Zone Servicio para todo tipo de vehículo y transporte pesado Autolavado, aspirado, engrase, cambio de aceite y filtro Venta de equipos de sonidos en general Cajas acústicas y todo lo relacionado al mundo de Gekar Audi Contáctanos a través del 0251-269-0769 O visítanos en la avenida Carlos Gifoni, zona industrial número 3, parcela 103 Marquisimeto, Estado Lara Service and Zone